Hola, hola, pues más estudioso que estudiante, porque ya de estudiante ya no me quieren en ninguna academia Más bien estudioso, es cierto Luego me meteré a alguna maestría y ya seré otra vez estudiante, porque no hay chamba no hay chamba andamos en el desempleo y hay que buscarle en la academia a ver si se puede algo, ¿no? Pues así seguimos siendo todos estudiosos ¿verdad, Ricardo? El chiste es no dejar de estudiar También quiero darle la bienvenida Sí Vamos a darle la bienvenida a Beatriz Beatriz, ella, Castillo ella es reportera y analista, ¿cómo estás, Beatriz? Hola, muy bien muchas gracias por la invitación ¿Cómo están ustedes? Encantados de tenerte aquí, Beatriz Y bueno, y también le vamos a dar la bienvenida a Camila Martínez ¿Cómo estás, Camila? Analista política Hola, ¿qué tal? Pues aquí muy contenta de saludarlas de nuevo Un saludo igual a Molay que es vecino, compañero de la Cuarta Transformación ahí en, yo creo que el municipio más difícil para hacer campaña desde Morena pero bueno, me da muchísimo gusto pues verlos a todas y a todos por acá No me digan que es Benito Juárez porque apenas lo voy a creer Así es Así es, ahí estamos dando la lucha Qué bueno, pues qué gusto tener a Camila y a Bet, a Beatriz Castillo nuevamente aquí en los micrófonos de los datos duros un gusto como siempre también a Molay Maza y pues vámonos en corto y por lo derecho yo les quiero preguntar te quiero preguntar a ti Beatriz Castillo ¿Qué está pasando con Lorenzo Córdoba? ¿Por qué se aferra a no querer llevar a cabo esta revocación del mandato? Pues decíamos en programas anteriores que tienen la mesa puesta ellos querían que López Obrador primero no llegara a la presidencia y ahora que llegó están tratando de llevar a cabo un golpe blando están todos los días de manera infatigable golpeándolo en los medios de comunicación corporativos y ahora que tienen la oportunidad de que el pueblo salga y diga que se vaya como ellos quieren pues no lo hacen ¿Por qué estarían interesados en dejar escapar esta oportunidad de oro? Bet Pues mira a mí me parece muy curioso porque primero hace algunos meses incluso yo tuve la oportunidad de preguntarle al presidente Andrés Manuel sobre por qué el INE no estaba difundiendo la consulta ciudadana pasada y me parece que ahora es un poco de lo mismo ¿no? Porque qué raro que para el 2022 se les va a asignar el presupuesto más grande de los últimos años de hecho se aumentó solamente lo que pasó es que la Cámara de Diputados no aprobó el presupuesto que ellos estaban solicitando pero sí se les va a asignar un presupuesto mayor aún mayor que este año 2021 que tuvimos las elecciones más grandes de la historia en nuestro país y Lorenzo Pueblo va a estar a decir que no hay presupuesto casi casi que está haciendo un berrinche como si él tuviera o el mismo órgano electoral tuviera la facultad de impugnar una decisión que se tomó en la Cámara de Diputados ¿no? No hay procedencia a mí me parece que está haciendo un berrinche tremendo y la verdad me parece súper incongruente que en un país que ha vivido sumido en la desigualdad como lo ha sido México ahora esté diciendo Lorenzo Córdoba que no hay presupuesto para organizar una consulta desde el órgano electoral que es el INE que se supone que se creó para promover la democracia ¿no? y aún cuando está teniendo más presupuesto cuando gana ciento sesenta mil pesos al mes y tiene once asesores que ganan más de cien mil pesos a mí de verdad me parece algo totalmente incongruente y que no va con los valores de la transformación que se ha ido gestando hasta ahora en nuestro país yo creo que todos tenemos que alzar la voz y seguir promoviendo la consulta porque va a ser un ejercicio de verdad impresionante y que va a sentar las bases para que en otros sexenios podamos decirle a la gente que no nos está gustando como está gobernando y quitar a las personas que no nos estén representando yo creo que lo que está haciendo Lorenzo Córdoba es un verdadero berrinche que está actuando por capricho porque es algo que hemos estado promoviendo todos sus ciudadanos entonces yo yo creo que es totalmente incongruente lo que está haciendo es una incongruencia ¿estás de acuerdo con eso Camila Martín? ¿es una incongruencia estos personajes que ganan más que el presidente el presidente decía en la mañana que ganan el doble pues ya estuve revisando las cifras y no no son datos duros ganan más del doble más del doble entonces van a llevarse la friolera de 500 mil pesos de aguinaldo son 11 consejeros hacemos aritmética elemental y da algo así como 5 millones y medio de aguinaldo entre esos 11 consejeros y dicen que no hay dinero ¿qué está pasando ahí con personajes como Ciro Murayama Lorenzo Córdoba y no sé pues Humphrey por ejemplo que también ya está entrando como en la jugada ¿tú cómo ves el escenario Camila? Pues yo creo que es un tema que va mucho más allá de lo del dinero ¿no? o sea yo creo que desde la desde antes ya se estaba vituperando en contra de la revocación de mandato igual que se vituperó desde el INE en contra del juicio a los expresidentes o sea se trata de una concepción distinta de lo que se tiene de democracia ¿no? o sea mientras la o sea y bueno es la justificación ¿no? o sea mientras estos consejeros del INE se escudan detrás de una idea de democracia representativa tradicional supuestamente liberal para realmente justificar el que no haya una participación popular de la ciudadanía pues lo que está proponiendo la cuarta transformación es otra cosa ¿no? o sea lo que estamos proponiendo es un antecedente ¿no? de que haya esta ratificación o revocación del mandato según escoja el pueblo de México ¿no? para que bueno en esta ocasión sabemos ¿no? que la cuarta transformación o sea el mandato del presidente pues tiene mucha popularidad entonces realmente no es que se vaya a perder la ratificación pero sí que genere un precedente que la gente se vaya acostumbrando a que le pregunten sobre cómo está viendo el gobierno de tal o cual mandatario ¿no? y si no está de acuerdo entonces más adelante pues pueda hacer que ya no siga ¿no? con su periodo ¿no? entonces yo creo que son dos concepciones democráticas que se están contraponiendo y que realmente lo que está pasando con el dinero pues es solamente una excusa ¿no? es solamente este igual que lo intentaron hacer con el con el juicio expresidentes ¿no? entonces a partir de que según ellos no tenían el dinero necesario que pidieron una brutalidad de dinero para eso entonces ponen menos casillas ¿no? y entonces dicen ¿no? como hay menos participación de la gente dicen que el tema del juicio de los expresidentes fue un fracaso ¿no? cuando realmente pues lo que vimos fue una operación que hicieron desde el INE para que no hubiera información sobre este pues la consulta que se estaba haciendo para que hubiera muchas menos casillas sabemos que hubo casillas que incluso se cambiaron el mismo día de lugar ¿no? hubo otras quejas por ejemplo que no se tradujo el tema del juicio de los expresidentes a lenguas originarias ¿no? entonces bueno son este tipo de sabotajes que tienen ¿no? para entonces decir que la democracia participativa no sirve que es una tomada de pelo que deberíamos de estar gastando dinero en otras cosas en medio de la pandemia ¿no? y por ejemplo pues esta cantaleta que tienen de que Andrés Manuel solamente lo está buscando por un tema de popularidad lo cual es absolutamente falso o sea porque el tema de la ratificación de mandato o de la revocación de mandato no es un tema que venga a partir de que López Obrador es presidente es una agenda que Andrés Manuel lleva empujando desde antes de ser jefe de gobierno ¿no? es una agenda de la izquierda ¿no? entonces que en este momento se puedan dar las condiciones para tener este primer ejercicio ¿no? nos abre la posibilidad de que más adelante ¿no? la ciudadanía que realmente quiera quitar a un presidente o a un jefe de gobierno o a un lo que sea ¿no? tenga estos instrumentos que ya han sido probados ¿no? para realmente poder deponer a quien esté teniendo un mal gobierno ¿no? entonces yo creo que es la gran excusa que están haciendo Lorenzo Córdoba Ciro Mujerayama etcétera a partir de una justificación de dinero pero porque realmente pues sabemos ¿no? que son personajes que le tienen miedo a la democracia ¿no? personajes que jamás han querido que participe el pueblo y que por supuesto van a hacer lo posible por pues antagonizar con un gobierno popular como es el gobierno de Andrés Manuel López Obrador Gracias Camila pues fíjate Molay y fíjense la mesa que les voy a contar una anécdota personal y perdón por la anécdota personal pero días después de que fuimos a cubrir aquel evento donde participó López Obrador y donde hubo hubo una gran participación ciudadana y donde nos dimos cuenta de que no había carreados estuvimos preguntando usted es acarreada usted le prometieron tortas refrescos y nos dijeron nada es un honor estar con Obrador etcétera pues bueno ahí días después nos encontramos yo de parte de Regeneración y Vicente Serrano de parte de Sin Censura a un señor que se llama Ciro Murayama y corremos a entrevistarlo y que se sube a una camioneta Molay y nos dio la impresión de que no quería dar entrevistas y nosotros le íbamos a llevar preguntas preguntas no de nosotros sino preguntas que hemos recogido en estos programas y huyó huyó como como una aparición se hizo se hizo bruma ¿crees que le tienen miedo Molay a la a los cuestionamientos del pueblo crees que personajes como estos que crecieron al abrigo de José Goldenberg en el antiguo Instituto Federal Electoral realmente como plantea Camila que tengan miedo a la democracia teniendo en cuenta pues que democracia pues es el gobierno el gobierno para el pueblo no le quieren dar cuentas a la ciudadanía no le quieren dar cuentas al pueblo o qué está pasando con ese tipo de personajes Molay y por qué estarían ahí miedo de qué tendrán le tienen miedo a la gente eso es algo evidente toda esa casta política mafiosa que saqueó nuestro país durante más de 30 años le tiene miedo al pueblo le tiene mucho más miedo cuando el pueblo se organiza cuando el pueblo genera sus instrumentos de comunicación cuando el pueblo genera sus propios partidos políticos para la participación en los estrechísimos marcos de la democracia electoral surgida de la de la de la de la traicionada mil veces transición democrática y que está dando hoy en día como verdadera democracia sus primeros pasos desde hace escasos tres años a eso le tienen miedo pero además ellos no sólo le tienen miedo sino que efectivamente como muy bien lo plantea Camila tienen una concepción distinta de lo que es ciudadanía de lo que es democracia y de lo que es pueblo para ellos la democracia es un sistema político de cuates en donde se intercambian los espacios de gobierno entre facciones de la misma casta de la misma casta social la posibilidad de cambiar facciones en los espacios de gobierno es a lo que ellos le llaman democracia cuando una sola facción se queda mucho tiempo en el gobierno a menos de que sea Angela Merkel en Alemania ahí a eso ya le empiezan a llamar no dictadura pero ya la democracia no está muy bien depende de cuántos millones les repartan a ellos para que sea más democracia o menos democracia si no les cae el dinerito pues no es democracia si sí les cae el dinerito pues es una democracia saludable ¿no? jante y voyante entonces cuando cuando una concepción de democracia más profunda digamos la democracia participativa es un es una concepción democrática ligeramente más profunda y más popular que la concepción tradicional liberal representativa que en realidad es sustitutiva porque los que te representan en realidad te sustituyen ¿no? toman decisiones por ti nunca te consultan no tenemos todavía instrumentos de organización y de vinculación del pueblo con los representantes que te permitan ser realmente representado entonces cuando gana la elección el representante va y y te y te te sustituye excepto el presidente actual de la república que sí tiene un diálogo directo con el pueblo y no se pueden quejar los medios de comunicación que todos los días tienen un espacio para deliberar ¿no? pero esos son son matices todavía breves ligeros son líneas muy delgadas para ampliar la democracia para ampliar los derechos para ampliar la participación política del pueblo pero podemos caminar hacia una democracia radical como lo plantea Chantal Mouf y hacia una democracia directa ¿no? que es un mayor protagonismo de la ciudadanía del pueblo organizado para tomar decisiones que afectan a toda la comunidad política a eso que tienen pavor los miembros de la oligarquía y sus funcionarios que siguen ahí enquistados en instancias que ellos mismos crearon para quedarse ahí enquistados entonces le tienen miedo al cambio le tienen miedo a un cambio que afectará sus privilegios ellos creen que los privilegios son derechos y no saben no quieren saber no les gusta mirar que cuando existe un privilegio de un lado de la sociedad del otro lado se violan derechos cuando se lucha por derechos del otro lado de la sociedad cuando los sectores mayoritarios de una sociedad de una comunidad política lucha por sus derechos ejerce sus derechos empieza a afectar los privilegios de quienes han abusado de cómo está organizada la sociedad y eso es lo que está pasando nada más que ¿qué pasa? estos chicos están en una posición bastante cómoda han sido privilegiados durante mucho tiempo con grandes cantidades de dinero y con espacios de poder muy importantes ahora son monstruos son monstruos que atentan en contra de la voluntad pacífica y democrática del pueblo de México porque además el pueblo de México ha votado contra el neoliberalismo todos los exenios todos los exenios desde 1988 y una tras otra ocasión ha habido fraudes electorales y no se ha permitido que el pueblo eche abajo pacífica y democráticamente el modelo que ha saqueado a nuestro país y empobrecido a más de 60 millones de personas entonces estos tipos son monstruos que están jugando con fuego y que hay que ponerles un alto muy contundente yo creo que ahí la Cámara de Diputados la Cámara de Senadores hace tardaron hace tardaron tres años en hacerle un juicio político a Córdoba que no debería estar en ese puesto desde las declaraciones racistas y clasistas que hizo en contra de nuestros pueblos originarios ese tipo ya no debería estar ahí es insoportable es intolerable tener un esperpento de ese tamaño dirigiendo los destinos de un organismo cuya labor es organizar los procesos electorales eso habla muy mal de nuestro proceso democrático que ya está empezando a cambiar para que hablen bien de él y nos toca a todos poner un granito de arena no se va a hacer todo ahí arriba se tiene que hacer de abajo para arriba también yo estoy de acuerdo con que sean monstruos yo estoy de acuerdo con esto que dicen son esperpentos son adefesios pero monstruos tienen poco de mitología y tienen poco de las hidras de las quimeras y de las gorgonas y de todo ello pero si son adefesios adefesios que intentan golpear a la democracia de este país Daniel Cabrera querías preguntar y estaba diciendo Ricardo yo quiero preguntar y bueno pues la mesa es tuya fíjate que yo le quiero preguntar a esta Cami esta situación de que hace Cami en tendencia de Twitter una persona como Vargas Llosa peruano ya nacionalizado español que tú sabes que él se cree que es de izquierda pero lo ves pues que ha apoyado a Macri a Casta a este Keiko ¿no? a Mesa ¿qué? dinos Camila por favor explícanos ¿qué hace él y qué tiene que ver él con esta revocación de mandato? me parece terrible ¿no? que sigamos hablando de personajes como Vargas Llosa pero bueno siguen dándonos nota ¿no? Vargas Llosa pues este escritor español que ha sido bueno español peruano que bueno ha sido reconocido galardonado desde la academia este por sus por sus obras pero bueno pues una cosa son sus novelas que por cierto han ido yo creo que decayendo en lo buenas que eran ¿no? y ahora muy muy malas y otra cosa también son sus posturas políticas ¿no? este personaje que bueno siempre según él hablaba a favor de la libertad ¿no? en contra de la represión de los militares en contra de la ciudadanía ¿no? pero porque también hemos visto ¿no? que tiene pues construcciones sumamente neoliberales ¿no? y que además pues como dices Daniel ha apoyado a personajes pues inaceptables ¿no? como Keiko Fujimori como el propio Fujimori como ahora estuvo apoyando a la ultraderecha pinochetista en Chile ¿no? o sea a mí me hubiera encantado que Vargas Llosa ¿no? estas frases ¿no? que se le atribuyen como la dictadura perfecta etcétera ¿no? que hubiera dicho algo cuando Alberto Fujimori ¿no? tuvo todas estas pues denuncias de represión estudiantil ¿no? que incluso fue a la cárcel porque tenía un proyecto de de control poblacional que lo que consistía era en esterilizar en contra de su voluntad a mujeres indígenas ¿no? o sea este tipo de políticas sumamente clasistas sumamente elitistas sumamente violentas que para mí son atentados ¿no? contra los derechos humanos de las personas o sea incluso ha sido acusado no sé si es por crímenes de lesa humanidad pero bueno es de uno de los grandes crímenes a nivel internacional a mí me hubiera gustado ver un Vargas Llosa que realmente dijera algo ¿no? y por supuesto no dijo nada ¿no? o sea porque sabemos ¿no? que pues la derecha pues en muchas ocasiones se respalda diciendo que busca la libertad pero bueno cuando realmente hay que defender la libertad la dignidad y la igualdad de las personas pues ellos se hacen para atrás ¿no? y se hacen de la vista gorda nada más golpeando a los gobiernos de izquierda los gobiernos progresistas y bueno defendiendo a personajes como Fujimori que por supuesto son personajes políticos inaceptables ¿no? o sea él buscó perpetuarse en el poder ¿no? tiene una cosa que llaman el autogolpe de estado ¿no? que fue tomar instituciones pues de forma ilegal saltándose todas las leyes ¿no? y estas torturas a los estudiantes ¿no? fue todo lo que lo llevó a estar durante muchos años en la cárcel bueno pues a su hija ¿no? que además ha propuesto ha dicho algo así como democracia y mano dura ¿no? o sea estas imágenes mentales que tienen ¿no? de regresar hacia la violencia militar hacia el control a partir del autoritarismo de los gobiernos ¿no? ¿cómo es posible que un personaje como Vargas Llosa ¿no? pueda aceptar este tipo de cosas ¿no? y ahora lo vemos por ejemplo con las elecciones que hubo en Chile y donde afortunadamente pues ganó la izquierda de este personaje Boric Gabriel Boric que viene de la lucha estudiantil pero que era una elección donde estaba él compitiendo contra el regreso del pinochetismo ¿no? o sea contra un personaje terrible que literalmente decía ¿no? que si alguien le había hecho bien a Chile si alguien le había hecho bien a la política chilena a la política económica chilena pues había sido Pinochet ¿no? cuando sabemos que Pinochet bueno pues además de estar de la mano con los militares de estar de la mano de promover la represión en contra de la ciudadanía además pues aceptó que hubiera grandes privatizaciones pues de por ejemplo de la escuela ¿no? o sea todo el neoliberalismo de Estados Unidos de las escuelas de Chicago llegó a Chile ¿no? y entonces desde ahí es que empezó a pasarse a toda Latinoamérica ¿no? entonces bueno pues ver ahora que un personaje como Vargas Diosa que afortunadamente los últimos apoyos que ha tenido a las candidatas y los candidatos de América Latina de la derecha neoliberal pues han fallado afortunadamente pero ver que estuviera apoyando este a este personaje pues sí o sea nos hace ¿no? o sea pues recordar que es parte de esta élite que podrá haber escrito obras reconocidas en nuestro idioma que podrá haber sido galardonado con un premio Nobel pero que al final pues ese tipo de premios pues no representan su calidad humana ¿no? o sea realmente es una derecha neoliberal que ha jugado a ser los grandes protectores de los más grandes dictadores y de los más grandes violentadores de este de este pues de este continente latinoamericano ¿no? entonces bueno creo que como él tenemos otros ejemplos también más locales ¿no? que bueno por un lado están apoyando a Boric en los en los comentarios de Twitter de las redes sociales ¿no? y en cuanto se habla de México pues vituperan en contra del presidente López Obrador ¿no? digo me llamó mucho la atención por ejemplo gente como Denise Dresser ¿no? gente como Gael García ¿no? aplaudiendo la izquierda de fuera y vituperando la la izquierda que tenemos en este país ¿no? pues lo único que hacen es tener esta estrategia que la verdad es que se me hace una estrategia de engañabobos ¿no? de este todo lo que está afuera es bueno y todo lo que está este adentro que es donde podemos perder nuestros privilegios que es donde este pues realmente nos están dando la disputa ideológica en cuanto a cómo se tiene que dirigir este país a eso sí lo rechazamos completamente ¿no? entonces yo creo que es una visión bastante hipócrita que tiene esta pues yo creo que es una derecha liberal ¿no? ellos se dirán de izquierda de lo cultural pero en lo económico sabemos que siguen siendo pues la misma derecha de siempre a favor de la represión a favor de mantener sus privilegios ¿no? y por supuesto en contra de cualquier gobierno que pueda buscar ¿no? el bienestar social de las personas yo quiero quiero decir algo sobre Vargas Llosa sí estuvo en contra de Alberto Fujimori estuvo completamente en desacuerdo con él lo denunció tres tomos le dedicó a pelear con con Fujimori como pez en el agua se llaman esas memorias de Vargas Llosa Vargas Llosa es indiscutiblemente un escritor bueno fuera de serie no solamente ganó el premio Nobel de literatura en 2010 ganó el premio el premio Nobel de las letras hispanas que fue el premio Cervantes ganó el Rómulo Gallegos ganó cuanto pudo el tipo se volvió loco y se volvió loco porque se juntó con Enrique Krause así de sencillo y así de grueso se volvió loco porque fue este personaje el que lo tocó este tipo es y voy a ser muy impopular pero soy es un tipo sumamente malévolo abyecto este personaje que tenemos aquí en pantalla fue el encargado de que Octavio Paz traicionara a sus ideales socialistas Octavio Paz era un pensador de izquierda era amigo de Carlos Fuentes no tan de izquierda pero era amigo de Pablo Neruda un hombre completamente un poeta de izquierda y este personaje lo tentó como ha tentado a muchos otros entonces Vargas Llosa es un tipo que ya a sus 85 años debería de estar en retiro en retiro absolutamente y todas esas novelas a mí me da muchísima tristeza que la gente no vaya a leer quién mató a Palomino Molero y que este mismo personaje se haya encargado de dinamitar su obra él solito se encargó de dinamitar su obra porque yo dije caray no vamos a leer como pez en el agua estos debates que tenía con Gunter Grass estos debates que tenía con el boom latinoamericano tuvo que irse de este país porque no sé si ustedes recuerdan que en una mesa donde estaba sentado con Octavio Paz y el moderador era Enrique Krause acuñó esa frase México es la dictadura perfecta y dijo esa frase a riesgo de ser tan impopular de ser impopular yo diré que en México hay una dictadura perfecta estaba recordando los ensayos de Juan Montalvo el pensador ecuatoriano entonces él solito se encargó de dinamitar de dinamitar esto que pudo haberlo colocado en el paraninfo de la literatura pero le entró al asunto político y le entró de una manera garrafal terrible asquerosa yo quiero preguntarte Beatriz Castillo cuál es tu opinión a propósito de este personaje pues mira un poco justo lo que decían por acá de qué sirve tanto capital cultural o tantos premios que ganó y todos los privilegios que ha tenido si no se va a utilizar para el bien de la humanidad a mí me parece que sí es muy hipócrita toda la gente que está defendiendo en Twitter y demás redes sociales el triunfo de la izquierda en Chile cuando aquí realmente pues sabemos que actúan completamente distinto y todo lo contrario y pues yo creo que Vargas como tú dices ya debería de estar en retiro ya tiene muchísimas derrotas hemos visto que a todos los candidatos que ha estado apoyando en estos últimos años pues han perdido y que son claramente personajes conservadores de derecha yo creo que como ya dijeron él mismo se encargó de apagar todo lo que había construido literariamente y otra vez entramos un poco en esta disyuntiva de si podemos separar al autor de su obra pero lo que hemos podido ver es que bueno yo creo que lo personal también es político entonces el hecho de que Vargas Llosa esté actuando de esta forma pues si nos dice mucho de qué tipo de persona es también hace unos días comentaba Álvaro García Linera en una presentación que tuvo en la Feria de Libros de Guadalajara que Latinoamérica está teniendo una segunda ola de progresismo y a mí me parece que sí y que es algo que tenemos que tener muy presente que está vigente y que es algo de celebrar como ya decía Camila de Chile salió toda esta ola de neoliberales los Chicago Boys y qué bueno festejar que ahora un lugar donde nació el neoliberalismo prácticamente donde más bien se esparció por América Latina ahora ya ya va a quedar sepultado y todavía nos faltan muchas tareas que hacer yo creo que tenemos muchos retos pendientes pero sí me parece que es algo que tenemos que seguir viendo y por lo que tenemos que seguir alzando la voz y sobre todo también ya tratar de quitar del reflector a estos personajes como Vargas Llosa que no aportan nada que son un mar de incongruencias también personajes como Denise Dresser o como Gael García que solo se encargan de estar golpeando también algo que tuvimos una lección que tenemos que aprender de la primera ola progresista de los gobiernos de América Latina fueron como todos los golpes de Estado que se dieron a través de la oferta como de sentencias legales de todo este golpeteo mediático que no me vas a dejar mentir Ricardo tú lo has vivido porque estás aquí en primera lucha en los medios de comunicación y o sea yo creo que es algo que nos toca a nosotros desde la ciudadanía pues aportar para que no vuelva a pasar ahora que tenemos esta segunda ola de progresismo en América Latina y sobre todo dejar de engrandecer a este tipo de personajes que no aportan nada y que pues todo lo contrario nada más están atacando algo que se ha construido por medio de la lucha popular por medio de la gente que ha seguido construyendo la democracia aún con todos los obstáculos que ha representado pues el neoliberalismo y personajes como Lorenzo Córdoba que seguramente en todos los países han tenido muchísimos obstáculos pero que poco a poco hemos logrado ir saliendo adelante entonces yo creo que tenemos que dejar de darle tanta importancia a este tipo de personajes como Vargas Llosa como ya apuntaba Camila al principio y pues si realmente es muy triste que de repente no sé a lo mejor alguien no conoce a Vargas Llosa y se topa con alguno de sus textos y como tú dices está leyendo algo increíble que realmente está fuera de la realidad pero luego te enteras el tipo de personaje que es y pues es verdaderamente triste porque cuando tú lees algo muchas veces pues te enamoras de lo que vas leyendo de los autores de la persona que lo estaba escribiendo y pues que te vayas a topar con un Vargas Llosa pues es terriblemente triste ojalá que Vargas Llosa llame a votar por el PAN y por el PRI en las siguientes elecciones a ver si aquí también pierden sus candidatos pues mira si me permites a mí decirte yo no estoy de acuerdo con lo que tú dices Ricardo lógicamente si él él es un gran escritor pero muchas veces la vida te da un camino en el que tú caminas pero en realidad las convicciones que tienes van saliendo a la luz de por ejemplo el poder a la luz de cuando hay dinero ¿no? porque realmente si te pones a ver el dinero maximiza lo que en realidad hay en ti entonces sí él estuvo en contra de Fujimori tan es así que contendió en contra de él para la presidencia y le ganó Fujimori y tal vez por eso es que él viendo el poder es que estuvo contendiendo en contra de él y por eso hasta se tuvo que ir pero ¿por qué no estás de acuerdo conmigo? no estoy de acuerdo en el aspecto de que si tú eres de izquierda y amas a la gente ni el poder ni el dinero te va a cambiar el hecho de que tú ames a la gente a eso es lo que voy o sea a que tú dices fue de izquierda y Krause lo cambió yo no creo que ya ha sido Krause yo creo que el poder el dinero a final de cuentas saca la realidad de lo que hubo en ti ¿vas a decir algo Cami? sí no o sea que después de esta división que tiene con Fujimori bueno esta crítica que hace pues llega un momento en el que decide volver a apoyar a la familia Fujimori porque dice que son el mal menor o sea que son le tiene mucho más miedo después de estas críticas le tiene mucho más miedo al comunismo lo que él llama la llegada del comunismo con Pedro Castillo y entonces por eso llama pasa por encima de estas convicciones que tenía en contra de incluso de Keiko de Alberto pero de Keiko y pasa por encima de ellas simplemente con la idea de que no llegue el comunismo a Perú ¿no? entonces le vale todo lo que habían hablado sobre la represión de Fujimori sobre este tema de ¿cómo se llama? de la esterilización forzada de mujeres indígenas sobre el tema de la represión la tortura y la desaparición de los estudiantes porque ideológicamente lo que vio no le importó tanto como esta idea ideológica que traía en contra del comunismo esta satanización de las izquierdas ¿no? es lo que hacen que como que traicione la crítica que había hecho anteriormente ¿no? entonces creo que es muy fuerte ver como pues el control o el sí el control o la ideología neoliberal ¿no? es capaz de aceptar que haya represión es capaz de pasar por encima de que haya militares asesinando estudiantes con tal de promover un sistema económico con el que está de acuerdo en este caso Vargas Llosa y Keiko Fujimori ¿no? entonces es es muy duro ¿no? o sea siempre han justificado que bueno sí el neoliberalismo este tiene tiene su forma de ser pero sobre todo lo justifican a partir de las de las libertades individuales ¿no? que le da a la ciudadanía ¿no? y son capaces como lo vimos con el caso de Pinochet con el caso de Fujimori de aceptar que haya represión con el simple hecho de mantener los privilegios y con el simple hecho de mantener este sistema este económico pues piramidal ¿no? entonces eso es lo que me parece que es muy muy duro en el caso de Vargas Llosa y que bueno se reproduce en otros en otros países de Latinoamérica como muchas de las personas que hoy este critican al presidente López Obrador así es gracias gracias Camila yo ahorita voy a dar mi punto de vista sobre esto creo que no se pueden ver las cosas en blanco y negro creo que si hay gente que se corrompe yo no estoy a favor de la visión política de Vargas Llosa al contrario estoy sumamente decepcionado a mí me parece que el tipo se volvió loco pero sí quiero llamar la atención yo sé que Enrique Krause no es el responsable de las decisiones que haya tomado un viejo de 85 años pero sí el entorno te forma hay que tener mucho cuidado con Enrique Krause porque en estos momentos Enrique Krause está en España tratando de hablar con Fernando Sabater por ejemplo de lo malo que es López Obrador eso es literal está hablando con los intelectuales españoles tratando de hacer algo nocivo ese pensamiento que tienen los intelectuales españoles es a los viejos sobre todo es porque está ahí este equipo Guillermo Sheridan Christopher Domínguez Sergio Sarmiento Sergio Sarmiento ustedes vean lo está acompañando a Vargas Llosa es el que le está lo lleva de la mano de aquí para allá Ricardo Benjamín Salinas Pliego es el que le está patrocinando todas estas andeses que está diciendo entonces yo creo que el contacto con Enrique Krause con Sergio Sarmiento con Ricardo Salinas Pliego con el mafioso Padilla pues si pueden hacerme ya en un viejo no lo estoy explicando estoy tratando de decir que qué terrible que qué tristeza que qué estúpido que haya cambiado su su obra literaria riquísima sobre todo la de la primera época para convertirse en este espantajo y yo te pregunto justo eso Molay dónde quedó el compañero de Gabriel García Márquez en qué momento se volvió loco le pegó una puñada él fue el gran estudioso de la obra y el gran difusor de la obra de Juan Carlos Sonetti de García Márquez el gran protagonista del boom qué pasó con este personaje que se vuelve de esa manera loco yo quisiera no lo sé no lo tengo claro y a lo mejor tú sí ustedes sí en qué momento un personaje vira de eso y se convierte en esto bueno yo primero quiero aclarar por qué digo que son monstruos este Córdoba y Samuel García por ejemplo u otros esperpentos que están por ahí guardados en el panismo en el priismo o en el transfugismo porque hay un fuerte transfugismo en la política mexicana que de repente unos son conversos como Vargas Llosa es un converso es un ejemplo de converso unos quedan de derecha del PRI del PAN del PERRE y de repente se van a la 4T se transforman y ahí andan ahora son conversos y son hasta más radicales si no es que sale el litellismo y saca las garras ¿no? entonces estamos viendo estamos viendo la política es mucho más compleja que los que los negros y los blancos exactamente el rojo y el azul ¿no? el liberalismo frente al socialismo y no hay nada en medio y eso no es así eso no existe esa es una forma de ver el mundo de la guerra fría y ni en la guerra fría era así ¿no? pero ahora ahora es mucho más complejo porque efectivamente las banderas políticas se han se han eh han encontrado muchos puntos en común ¿no? hay hay un discurso de izquierda que puede parecer muy radical en España en México puede sonar este medio moderado ¿no? un discurso de izquierda que puede sonar en México este muy muy radical de repente en Brasil o en o en Perú puede sonar este moderado y viceversa ¿no? es complejo luego los sujetos estos monstruos que yo digo este ¿por qué son monstruos Córdoba y otros personajes porque justo esta frase de Gramsci ¿no? que tanto repite Andrés Manuel este lo nuevo no termina de nacer y lo viejo no termina de morir y la frase completa de Gramsci dice en ese interregno en medio surgen los monstruos ¿no? si lo viejo no termina de nacer y madura bien se instaura y se desenvuelve lo viejo se apodera de los escenarios y los monstruos surgen como alternativas de lo viejo lo que pasa con Vargas Dios ahora es que está apoyando monstruos él fue parte de lo nuevo y se agotó en lo nuevo no vio respuestas a sus necesidades porque tiene un gran ego es un gran escritor con un gran ego ¿no? no cualquiera se escribe tres autobiografías ¿no? un escritor que se escribe tres autobiografías pues es alguien que se tiene una gran 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 autoestima que supera las fronteras de la autoestima y se convierte en un ego brutal global ¿no? en el lado de lo nuevo no encontró los espacios para desarrollar ese ego y en el lado de lo viejo le dieron esos espacios y él narra esa historia lo narra en el llamado de la tribu que es un libro donde él desarrolla su liberalismo que hay que leerlo y hay que estudiarlo y él dice que él era un socialista ¿no? y sí él tiene eso tiene un pasado izquierdista solidario con la revolución cubana crítico de las derechas y bla 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 bueno pues él llegó un momento se va se va moderando como muchos otros autores como muchos otros intelectuales como muchos otros políticos se van moderando se van corriendo hacia posiciones más de centro ¿no? un poco recordando a Andrés Manuel esto de que Monay perdóname que te interrumpa esa parte me interesa mucho en qué momento estos personajes de izquierda se van moderando en qué momento déjame acabar venga venga es que no hay un momento es un proceso es un proceso o sea blete cualquier biografía es un proceso ¿no? no es que todos los y se van se van se van todos los escritores escriben autobiografías eso sí es una sandez no puedes decir que un un escritor es ególatra porque escribe una autobiografía todas las obras literarias son producto de la experiencia del escritor un poema un poemario una novela un libro de cuentos es sobre el autor mismo eso sí no puede ser todas todas las las novelas de Vargas Llosa pero también las de Carlos Fuentes las de Onetti las de Benedetti las de Cortázar son autobiográficas pero yo creo que si existe un momento tú tienes un planteamiento yo creo que si hay un momento donde dices ya no ya no ya no congenio con esto viene el otro pero pero dices que es un proceso de no sé si de degradación te escucho con atención es un proceso de desarrollo político sí desde ciertos puntos de vista será de degradación y desde otros no pero hay una dogmática hay una dogmática mainstream ¿no? que dice que debes abandonar las posiciones de izquierda y pasar a posiciones de derecha conforme vas envejeciendo ¿no? una frase de Winston Churchill que dice que tener como dice tener 15 años y no haber sido socialista es una contradicción pero tener 24 y seguir siendo socialista es ser pendejo ¿no? bueno pues así se piensa mucho en el ambiente político en el ambiente cultural también Vargas Llosa narra como él en sus posiciones de democracia popular y de izquierda que siempre vivieron un proceso de permanente corrimiento hacia el centro y hacia la derecha el momento culminante que él narra como el momento de la gran revelación donde se hace converso un converso reaccionario es cuando se reúne a cenar con este con la mujer de hierro con esta Margaret Thatcher ¿no? Margaret Thatcher que destruye al movimiento obrero y que cuida a Pinochet hasta sus últimos momentos antes de que se lo llevaran para apresarlo esa Margaret Thatcher habla con Vargas Llosa y le explica las bondades de una nueva visión liberal que no es el liberalismo del siglo del siglo 18 y 19 mucha atención es el neoliberalismo y otra otra escena que también fue la segunda revelación fue con Ronald Reagan ¿no? este un auténtico politicastro una auténtica este una un homenaje a la mediocridad cultural y personal bueno pues impactó el espíritu de Vargas Llosa estos dos personajes influyeron mucho él lo narra así en el llamado de la tribu para que él tomara la decisión de convertirse en un abierto reaccionario protector de los intereses protector de los intereses de las oligarquías y defensor de los privilegios de las y de los explotadores en todo el mundo a eso él le llama liberalismo pero luego hay que ver cómo está el debate o sea Vargas Llosa puede ser muy buen literato es un gran literato a mí me gusta mucho su obra de Flora Tristán fíjense ningún autor de izquierda se había tomado el tiempo de dedicarle el estudio a un personaje tan importante como es una fundadora del movimiento obrero es la que generó la idea del partido de la clase trabajadora y de que los proletarios debían unirse en todo el mundo es una idea de Flora Tristán que luego adaptaron Federico Engels y Carlos Marx como no estaba de moda darle mérito a las mujeres por el trabajo que hacían pues no le dieron el mérito los compas que eran muy revolucionarios y este tipo Vargas Llosa le hace una biografía muy bien hecha a Flora Tristán eso me gustó pero como teórico como teórico es terrible no es un teórico aunque tiene un doctorado en filosofía pues es que ese doctorado es honoris causa como te explico se lo dieron honoris causa eso no lo hace filósofo no estudia y en su libro este de la además es una bandera de los derechangos una bandera de los derechangos de todo el mundo este libro del llamado de la tribu porque es un llamado al egoísmo es un llamado a romper todas las formas de cooperación de organización de construcción de comunidad como formas arcaicas viejas comunistas y socialistas que se deben eliminar y lo que hay que poner en valor es el individuo el derecho del más fuerte y la democracia entendiendo por democracia que siempre gobiernen los que favorecen los privilegios de los ricos y que cuando un gobierno que no favorece los privilegios de los ricos llega al gobierno no hay democracia ¿no? entonces este Vargas Llosa se da el lujo siendo un escritor mainstream siendo un ganador del premio Nobel que además el premio Nobel justamente desde la entrada del neoliberalismo ha sido muy devaluado hay que recordar que hubo los que impusieron el neoliberalismo a sangre y fuego en Chile además el neoliberalismo no nace en Chile nace en Estados Unidos se impone en Chile por medio de la dictadura militar ¿no? y a quienes impusieron teóricamente ese modelo en Chile les dieron el premio Nobel por decir pendejadas ¿qué pendejadas decían? decían que los ricos había que engordarlos como chinges sacando a los pueblos destruyendo a los países y gotearían las migajas para que el pueblo recibiera las migajas y eso a eso le llaman igualdad a eso le llaman democracia ¿no? entonces ese tipo este tipo que es un autor mainstream con su premio Nobel y porque es marqués ¿no? con su marquesado se da el lujo de decir que es liberal pues fíjense qué curioso liberal que este reconoce los privilegios el derecho el derecho este consuetudinario de una monarquía ¿no? y se reconoce siervo del monarca de España siendo peruano ¿no? o sea ese es un gran ejemplo del pensamiento colonizado ¿no? es un gran escritor pero no es un gran pensador es un es un pensamiento colonizado pero además es una imagen mainstream que le sirve a la propaganda reaccionaria para empujar los monstruos en todas las partes del mundo en donde quieren empujar esos monstruos para conservar sus privilegios y Vargas Llosa les funciona muy bien para eso y lo llevan a unas conferencias y lo suben acá y lo pasean ¿no? usan los grandes medios de comunicación para establecer su relato su concepcio su concepción de la democracia su concepción del individuo y su concepción de la política ¿qué es la política para ellos? la capacidad de hacer que otros hagan lo que tú quieres que hagan para ellos eso es la política para nosotros la política es la capacidad de ponernos de acuerdo para resolver los problemas que no son comunes son dos acepciones totalmente distintas de política oye Molay pero se Molay se contradicen en el aspecto de que de que dicen que votemos bien pero no nos dejan votar ¿no Molay? no es que para ellos votar bien es votar a la derecha o sea incluso el que no te dejen votar no hay contradicción para nada hay contradicción ellos tienen un discurso muy elocuente no hay contradicción ellos dicen ¿qué dijo Vargas Llosa hace poco en un evento del Partido Popular que está pegadito con Vox es un monstruo es un monstruo y dice Vargas Llosa lo importante no es que los pueblos voten en libertad fíjate nada más fíjate nada más que es el fundamento de una democracia verdadera es la libertad ¿no? pero la libertad se ejerce a través de derechos no es en abstracto porque en abstracto es la libertad del mercado es la libertad del más fuerte no en concreto la libertad es el ejercicio de los derechos y los derechos los tiene que garantizar la comunidad política y el Estado pero para Vargas Llosa no para Vargas Llosa y para sus patrones porque tiene patrones no pensemos que el jefe del club es Vargas Llosa por favor no seamos ingenuos sus patrones para ellos la libertad es obedeces al mercado primero después obedeces al mercado y al final obedeces al mercado ¿no? y si eres pobre papá pues es porque quieres ser pobre y Vargas Llosa lo afirma así Vargas Llosa lo ha dicho estamos en un momento de la historia de la humanidad en donde el que es pobre es pobre porque quiere fíjense se baja al criterio más elemental del White Seek en común y corriente el superpremium nobel ¿no? ¿y qué dijo él? lo importante no es votar en libertad sino votar bien ¿qué dijo? lo importante es votar a la derecha ¿no? y si no votas a la derecha votaste mal ¿y qué pasa cuando votas mal? cuando votas mal la derecha tiene el derecho de quitarte violentamente ¿no? o por medio del golpe blando o por medio como ya lo dijo la compañera Beatriz por medio de Lawfare ¿no? Vargas Llosa juega parte de ese club de oligarcas reaccionarios propagandistas que están en franca campaña en contra de los pueblos y la lucha por su liberación y la recuperación de sus derechos saco favor le hace al liberalismo porque además el liberalismo es otra cosa ¿no? Beatriz tenemos tenemos en México una tradición liberal que viene de Benito Juárez que no tiene nada que ver con ese liberalismo reaccionario no viene de Benito Juárez viene de Ignacio Ramírez el nigromante viene del nigromante no es la tradición de Juárez en eso sí hay que ser muy estrictos y los maestros del liberalismo eran Guillermo Prieto Francisco Zarco Ignacio Manuel Altamirano Ignacio Ramírez en fin y Juárez bueno fue otra cosa más compleja ya tendremos oportunidad de platicar de eso yo digo Juárez porque es el más representativo y sintetiza una época gracias por la corrección te tengo que interrumpir porque justo enuncio a Juárez porque es el más significativo representa toda una época el más el más el más popular pero tiene también sus lados oscuros ya platicamos Beatriz Beatriz Castillo ya nos consumimos no queríamos hablar tanto tiempo del conde Vargas Llosa este personaje que se corrompió dice López Obrador pido disculpas pero si es importante analizar estas figuras complejas porque todavía hay gente como dice Molay como dice Camila que los escucha todavía hay gente que está allá afuera que no tiene acceso a estos medios de comunicación que los está escuchando y piensa que su palabra es ley Beatriz Castillo qué gusto qué gusto tenerte otra vez aquí en los datos duros con qué cierras Beatriz te escuchamos poco pero ojalá que nos aceptes otra vez la invitación y ya que podamos platicar con más con más profundidad pues muchas gracias por la invitación Ricardo yo me iría un poco diciéndole a las personas que tratemos de involucrarnos más con nuestro entorno y con lo que estamos viviendo porque justo todas estas personas todavía son referentes de mucha gente y yo creo que todos podemos ser referentes de alguien a lo mejor nosotros no vamos a tener el mismo alcance que Vargas Llosa pero sí podemos ir diciéndole a la gente de nuestro entorno qué es lo que está pasando sobre todo también que nos sigamos involucrando políticamente que ha sido un fenómeno muy importante de la cuarta transformación yo creo que uno de los mejores y de los que han destacado más que es este de que toda la gente se ha estado politizando muchísimo todos nos hemos estado involucrando mucho más yo creo que ese es el fenómeno fundamental que ha permitido esta segunda ola de progresismo en América Latina entonces yo creo que hay que seguirnos involucrando para que el outfair o todos estos golpes de estado por distintos medios ya sea por medio de comprar los medios de comunicación por todo este pensamiento colonizado y por la aspiración también como por siempre estar mirando hacia el norte y hacia el occidente nos han estado golpeando yo creo que eso sí se puede combatir obviamente la izquierda nunca ha tenido los recursos ni económicos ni sociales que ha tenido la derecha pero yo creo que es una lucha que hemos estado dando y que pues vamos a seguir en esto también hay que seguir exigiendo para que el INE no salga con estos berrinches yo creo que de verdad es totalmente incongruente que esté pasando esto sobre todo cuando muchísimos ya sabemos lo que está pasando yo creo que hay que tener acciones concretas para exigir que se haga algo y que Lorenzo Córdoba no pueda seguir haciendo sus berrinches para no hacer una consulta ciudadana que no solo es una tarea fundamental del INE sino que también la necesitamos para sentar un precedente para las siguientes elecciones y para los siguientes sexenios y pues muchas gracias por la invitación muchas gracias a todos los compañeros y compañeras que estuvieron aquí y pues aquí nos vemos Beatriz ¿Dónde te buscamos en redes sociales para seguir el diálogo? Pues en Twitter estoy como Bet Castillo con doble O y en Facebook como Beatriz Contreras Castillo por ahí nos leemos Gracias gracias Bet Castillo Camila Martínez ¿Con qué cierras? Camila también qué gusto tenerte otra vez aquí en la mesa de los datos duros No, muchísimas gracias qué bueno que ya pudimos regresar y ojalá sea una constante que estemos por acá pues yo me quedo con esta parte que decía Molay al final de esta frase de votar bien y votar mal de Vargas Llosa que creo que es una idea muy elitista desde la que habla o sea si estás de acuerdo conmigo entonces estás votando bien y si no estás de acuerdo conmigo entonces estás votando mal y yo que además porque tengo mi premio Nobel de literatura y porque además he sido reconocido con muchos honoris causas te voy a decir a ti cómo es que tienes que votar porque tú pobrecito o pobrecita no sabes o sea que creo que es una visión bastante violenta bastante elitista que hemos visto mucho en México o sea que justamente cuando vemos estas mesas de opinión de Leo Zuckerman cuando escuchamos a Denise Dresser etcétera es exactamente lo que nos están queriendo decir o sea ustedes no saben ustedes no entienden y bueno o sea un poco la idea de el pueblo se equivoca o más bien el pueblo tiene que estar equivocado y por eso hay que tutelarlo hacia dónde tiene que votar entonces yo creo que justo disputarles esa parte o sea como no permitir que estas verdades que ya sean sentadas de que el pueblo es tonto etcétera y que es muy común escucharlo por ejemplo en comidas familiares ahora que vienen las navidades y así o sea realmente que podamos voltear con el tío o con la tía y decirles pues es que eso no es cierto o sea como hemos visto las doctrinas neoliberales hemos visto los supuestos por ejemplo de esta teoría del goteo igual de la que hablaba Molay que no funcionan que no sirven y entonces realmente dar esa esa discusión o sea yo creo que es muy interesante esa parte y también otra parte muy interesante es cuestionarnos qué es la democracia que fue otro de los puntos que se tocó en la conversación si solamente el que haya participación de ciertos personajes en la contienda en igualdad de condiciones entre comillas si eso ya es democracia o sea si democracia solamente es libertad de prensa cuando no nos preguntamos en primer lugar cuáles son los medios que están teniendo libertad de prensa o acceso a públicos grandes y por otro lado no nos estamos preguntando tampoco quiénes son quienes pueden acceder a candidaturas quiénes son quienes pueden ejercer su voto también o sea creo que una de las grandes cosas que pasó desapercibida pero que es parte de que ahora para la revocación del mandato pues tengamos mayor democracia es que se está pasando esta iniciativa que lo que hace es de hecho ya se pasó que lo que hace es que los trabajadores y las trabajadoras puedan tener ese día libre para salir a votar para salir a participar entonces bueno y como ese pequeño cambio legal tiene que haber tantos otros para asegurarnos de que sean todas las personas las que estén participando en estos ejercicios populares igual que más adelante que puedan participar como representantes entonces creo que todavía hay una gran discusión que tenemos que dar en lo que falta de necesidades sociales y económicas para realmente tener un país mucho más democrático que generalmente no discutimos porque damos por sentado que entonces ya vivimos en una democracia lo cual pues no resulta cierto entonces yo creo que serían algunos temas que quizá pudiéramos platicar más adelante en otros programas y pues nada de verdad muy interesante la conversación y muchas gracias por la invitación gracias ¿dónde te buscamos Camila? estoy sobre todo en Twitter me pueden buscar como arroba cam m doble t z arroba c a m m doble t z y básicamente estoy ahí o sea en Facebook estoy como Camila Martínez pero la verdad es que casi no subo nada entonces por Twitter y ahí nos podemos estar escribiendo te vamos a buscar Camila Martínez muchas gracias por estar en la mesa de los datos duros Molay Maza rápidamente ¿con qué cierras y dónde te buscamos? pues cierro este diciendo que estoy muy contento por el triunfo del movimiento popular en Chile no es un triunfo de una persona ni de un partido ¿no? este es el triunfo de la insurrección del pueblo en octubre del 2019 y este y ahora pues les toca una gran tarea llevar el programa de la nueva constitución y de la nueva constituyente a cambiar la vida de aquel pueblo tan golpeado durante tantos años por la dictadura por la dictadura neoliberal reaccionaria y fascista que apoyan personajes como este Vargas Llosa o como el el Chiqui Vargas Llosa local que sería Krauseis Manada ¿no? este y acá en México pues nos toca organizarnos ¿no? o sea la lo profundo que llegue a calar la gran transformación que hoy está llevándose a cabo pues depende de qué tanto el pueblo de México se organice participe se involucre y este y vigile a sus representantes para madurar nuestro proceso democrático hacia la satisfacción de las necesidades de las grandes mayorías sociales bien han sido muy golpeadas por el modelo neoliberal que antes de que le pusieran neoliberal a ese modelo los teóricos le llamaban la política económica del fascismo y le empezaron a llamar neoliberal para en la academia ser un poquito más ya sabes eufemísticos ¿no? pero es la política económica del fascismo entonces aquí se les acabó el 20 y en América Latina también se les va a acabar y pues yo fui Mola y Maza nos vemos en Facebook Mola y Maza en Twitter Mola y Maza y les debo un artículo aquí a los camaradas de regeneración soy muy lento para escribir como lo habrán notado pero pues ahí estaremos estudiéndonos y discutiendo acá acá lo esperamos Mola y Mola y Maza estudioso de la filosofía y bueno pues gracias a la mesa gracias a Beth Beatriz Castillo a Camila Martínez a Mola y Maza y a todos ustedes que nos vieron y que nos escucharon Guante Milye Música 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 Música